Y aparece de ti tu boca, tus labios color rosa Y aparece de ti tu boca, amo tu forma de bailar Y aparece de ti tu boca, tus ojos me dicen cosas Las cosas que me provocan, me dan a mi cuerpo un compadre Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de clase Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de clase Y todo en mi comienza a ver Chacha, muchacha, qué bueno está Chacha, muchacha, para gozar Chacha, muchacha, para bailar Chacha, muchacha, qué bueno está Chacha, muchacha, para gozar Chacha, muchacha, para bailar Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de clase Y todo en mi comienza a ver Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de clase Y todo en mi comienza a ver Chacha, mucho하다 Chacha,活ista, muchacha, es cuando muero de clase Y todo en mi comienza, es cuando muero de clase